Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con la información que trabajamos a esta hora de la mañana y lo hacemos haciendo un repaso de lo que ha sido este primer fin de semana del verano en nuestra ciudad y del que tenemos que destacar el gran éxito de la cuarta edición del festival Capuchino Rock en la Corredera, pese a las altas temperaturas que hemos vivido y que todavía nos quedan por pasar en estos días de ola de calor. Recordemos que este festival tiene como objetivo dinamizar el sector comercial de la zona y acercar a todos, tanto los que viven en el barrio como en otras zonas de Andújar o vengan a nuestra ciudad desde otros puntos de la comarca, que conozcan los comercios locales y de cercanía que tenemos aquí. Ya lo decía el presidente de la asociación, Rafael Luceda, que todo ha salido perfecto. Creo que la verdad es que ha sido una pasada, ha sido chulísima, la gente se ha quedado alucinada, los vecinos contentos, gracias a Dios no había ningún problema de pelea, nada, ha sido todo un público perfecto la verdad y eso la verdad que, hombre, lógicamente da una buena organización que tenemos, a buen personal de trabajo, ¿me entiende? Que al final todo eso suma y al final salen las cosas bien, la verdad. Hemos podido disfrutar de grupos y artistas locales o también grandes conocidos, como el grupo Embusteros, Teletexto o la Orquesta Mondragón, que en nuestras redes sociales, ya se lo adelantamos, pueden ver fotografías sobre todos estos momentos. Hay que destacar que también es una gran oportunidad para que Capuchino Rock pueda formar parte en un futuro de la estrategia que ya ha comenzado por parte de la Diputación Provincial de Jaén de la caravana Jaén en julio, que recorrerá el territorio de nuestra provincia para promocionar cinco grandes festivales que forman parte de esta estrategia, un bar de canciones, blues cazorla, etnosur, vértigo estival e imagina funk. Reyes, presidente de la Diputación, destacaba que esta caravana, que también llegará con información a nuestra ciudad y a más municipios jiennenses, pretende dar a conocer estos festivales y convertir a Jaén en todo un referente en el que poder disfrutar de distintos tipos de música. Más de 300 artistas, tanto nacionales como internacionales, que es una excusa más, un argumento más para venir a una provincia como la nuestra a lo largo del mes de julio. Esta caravana que estamos viendo a la espalda se va a encargar de repartir publicidad sobre estos festivales, oportunidad de escuchar música a través de ella o también poder ver imágenes de los festivales de su historia a lo largo de casi estos 20 años de trayectoria del Jaén en julio. Cambiamos ahora de asunto. Les contamos que el pasado viernes el Centro de Participación Activa de nuestra ciudad acogía la presentación de la campaña Acoger, Adoptar, Colaborar, Da Mucho, impulsada por la Junta de Andalucía en la que se busca informar, concienciar y animar a las familias andaluzas a abrir las puertas de su casa a menores que se encuentran actualmente en centros de protección y hacerlo de manera permanente, temporal o especializada en cada caso. Esta iniciativa da respuesta al compromiso de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con la Infancia Más Vulnerable y persigue que cada niño y niña en Andalucía tenga un hogar. Así lo explicaba la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Jaén, Ángela Hidalgo. Ese objetivo es encontrar 144 familias en toda la provincia de Jaén que den un paso al frente, que sean valientes, que sean generosas y que abran las puertas de su corazón y de su casa para acoger en sus familias a 144 niños que hoy en día tenemos en nuestros centros de protección de menores. Que son niños que por determinadas circunstancias de la vida han atravesado y están atravesando momentos muy difíciles y que sin duda el mejor sitio para criarse, para crecer y para desarrollar un menor no es en un centro de protección. En un centro se le da también cariño, se le da un servicio asistencial de buena calidad, pero no lo es todo. Más noticias ahora a destacar de la provincia. La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, presidía la reunión inicial de la Comisión Provincial del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar. Este plan director tiene como objetivo principal responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad del alumnado en la escuela. Para ello se pone a disposición de la comunidad educativa, equipos directivos, orientación escolar, personal docente y AMPAS, los conocimientos técnicos y la colaboración de profesionales con alta especialización provenientes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía para la prevención, detección y solución de actos delictivos que puedan producirse en este entorno. En concreto se han realizado ya 2.607 acciones informativas cuyas temáticas predominantes han sido nuevas tecnologías, acoso escolar, violencia de género, drogas y alcohol, entre otras. Catalina Madueño decía en esta valoración que se ha realizado en la reunión que se ha dado respuesta a demandas similares en relación al anterior curso y que de esta forma también es muy importante contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales y sobre todo en valores. Y como apunto informativo les contamos que el BOJA ha publicado la ampliación del plazo de presentación de solicitudes para acogerse a las ayudas del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por la Junta de Andalucía para la gestión y ejecución de los fondos europeos Next Generation. El vecindario y las comunidades de propietarios disponen ahora hasta el 5 de abril de 2024 para presentar las solicitudes a esta línea de subvenciones, cuya partida incorporará 80 millones de euros más, por lo que el montante global pasará de 133,5 a 214 millones de euros. En el informativo les daremos todos los detalles de esta noticia y también de las anteriores que les acabamos de avanzar. Como ya les hemos dicho y siempre les recordamos, también podrán encontrar toda la actualidad en nuestras redes sociales. Gracias, que tengan un feliz día. Hasta luego. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información 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 Profesionales al servicio de la información